Tiene 66 años, está jubilado, no tiene otro ingreso más que su pensión. Don José, un ingeniero químico de la Ciudad de México, recibió una llamada donde desconocidos le proponían depositarle dinero en alguna cuenta bancaria y a cambio le darían un porcentaje. Aparentemente se trataba de extorsionadores que lo esperarían afuera del banco donde realizaría el retiro para recibir el dinero. Necesitaban verme dentro de 45 minutos y casualmente en la sucursal que está a dos cuadras de mi casa. ¿Pero le dijeron que le iban a hacer un depósito? Que ahí ellos iban a ver la manera porque había un dinero que no sabían qué pero que yo confiaba porque le iban a depositar en mi cuenta. Me entré a la madre y colgué. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detectó que ahora los extorsionadores están reclutando adultos mayores para poder cobrar el dinero que obtienen de las extorsiones telefónicas. Les dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que abras tú una cuenta. Esa persona mayor va y a cambio de que le den cierto dinero, pues le abre esa cuenta. A ella le es a la que le van a estar depositando el dinero. De esa manera, los delincuentes evitan ser identificados o detenidos. El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México ya comenzó a detectar también el nuevo modo de operar de grupos de extorsionadores. De plano, se manipulaba a personas inimputables o personas de 65 años y más. Tratan de convencerlo de la conveniencia que para él tiene que reciba una comisión que es superior a las tarjetas que tiene o a la pensión. Algunos adultos mayores indicaron que deben estar alertas para no ser engañados por extorsionadores. Los viejos, cuando ya estamos los viejos como ahorita, somos víctimas de lo que nos están atendiendo. Según la Policía de Investigación, durante el año pasado en la Ciudad de México, hubo cerca de 2.500 casos de extorsión. Hay una elevada cifra negra. Arturo Sierra, Noticieros NMás. Arturo Sierra, Noticieros NMás.